Música Hey cracks, ¿cómo están? Yo soy Capi. Como vieron en ese poderosísimo título, el día de hoy les traigo la solución a su problema de la definición ante el portero. Así es, ¿a cuántos de ustedes no les ha pasado esa situación en donde ya van solos contra el portero, en donde ya está todo más que puesto para que se rifen un tremendo golazo? Y por alguna extraña razón se paniquean, no saben qué hacer, les ganan los nervios, piensan en 1101 formas de cómo burlarse al portero o de cómo definirle y no terminan haciendo ninguna. Es por eso que el día de hoy les traigo una opción bastante efectiva que sin duda deben de practicar, deben de conocer, para que no les vuelva a suceder algo como esto y definan ante el portero como todos unos cracks. Y bueno amigos, sin más por agregar, empecemos con este poderosísimo video. Muy bien cracks, lo primero que vamos a hacer es pisar el balón con nuestra pierna dominante, justamente con la parte de la suela un poco en diagonal. Y de inmediato con nuestra pierna de apoyo, que en este caso sería la no dominante, va a pasar justamente por enfrente del balón simulando un movimiento de una bicicleta, una bicicleta hacia adentro. Una vez que hicimos esto, lo que vamos a hacer es simular que vamos a definir el tiro o el disparo como si fuéramos a hacer una rabona. Y lo siguiente es darle un pequeño toque, pero mínimo, muy mínimo, para que el balón ahora rebote justamente con la parte externa de nuestra pierna no dominante. Lo que va a ocasionar que el balón avance un poco más en esa misma dirección a la que lo habíamos movido en un principio, pero con todo este paramalleo, con todo este movimiento que ya hicimos, el portero no va a saber ni qué va a hacer, se va a quedar con la finta de la rabona. Por lo tanto, lo vamos a agarrar mal parado y vamos a poder salir en esa misma dirección, burlándonos totalmente al portero y teniendo toda la portería para definir como todos unos cracks. Y por cierto, cracks, quiero recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales porque andamos subiendo contenido todos los días, algunas jugaditas, algunos truquillos que seguramente les van a gustar, les van a interesar y van a querer practicar. Un tip que te doy para que esta jugada te salga súper suculenta es que practiques esta onda del rebote a la hora de hacer la rabona, el rebote que va con tu pie no dominante, porque a veces, a veces puede suceder que te rebote demasiado fuerte, si a la hora de hacer la rabona le das muy fuerte, te va a quedar demasiado adelantado, por lo tanto, esta jugada va a ser todo un fiasco. Entonces, practica bien este pequeño rebote porque en realidad todo lo demás es muy sencillo para que te salga súper controlado, lo tengas a la primera sin ninguna dificultad y definas como todo un máster ante la portería. Bueno, crex, espero les haya gustado el video del día de hoy, déjenme acá abajo en los comentarios qué número es el que utilizas en tu equipo de foot, cuál es el número de tu jersey, queremos saber cuál es el número más común entre los seguidores de Titanes. Y por supuesto, ya saben, suscríbanse activando la campanita y los dejo con estas poderosas e impecables repeticiones para que se aprendan este increíble movimiento. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.